Yo he querido, he querido a Dred esta noche hacer una actuación familiar. Yo sé que todos ustedes son invitados, que han venido a vernos con mucho cariño. Y yo no sé cómo explicarles una cantidad de cosas que son las que tocan a la gente. Yo no dependo de cantar bien o de cantar mal. Hace como mes de diciembre pasado, me fui a ver durante siete noches seguidas a Frank Sinatra, que cantaba en un teatro pequeño, en una localidad al lado de Miami, en Fort Lauderdale. Y cantaba para una audiencia más o menos como esta. La mujer de él estaba ahí, en primera fila, todas las noches. Y yo me fijaba en él y en lo que decía. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que habiendo voces tan grandes, tan grandes, tan grandes en el mundo, sea Sinatra precisamente el hombre que va a pasar a la historia como la voz? Y era por su largura, era porque, como le hablaba a las gentes en su idioma, por supuesto, como se dirigía uno por uno y le contaba su vida, anécdotas que le pasaban. Y si vieran a esas señoras con los ojos así, y los señores con los ojos así, era absolutamente precioso ver a un señor de 65 años, todo joven, todo fuerte, intentando enamorar a su quinta mujer, por lo menos, allí en primera fila, todas las noches. Y la cantaba, y la cantaba. Tú, Flaco, no eres mi mujer, te han puesto en primera fila, ¿eh? Debes ser el director del Canal 13, tú, ¿no? O el ministro, algún ministro, de serán. Desde luego el presidente, no, porque le conoce a mí, no. Cuando hemos estado recorriendo, y esto venía a caso porque he intentado hacer una actuación, no para ustedes solos, sino para las gentes que están allí. Gentes que a lo mejor tienen, seguramente tienen, un pariente argentino que está trabajando fuera de su casa. Ustedes saben la cantidad de argentinos que hay por el mundo. Y claro, cuando voy a cantar esta canción, me da un poco de vergüenza cantarla aquí, precisamente, en Argentina, donde nacieron estas canciones. Pero cuando la canto fuera, me da mucha alegría, porque siempre hay algún argentino escondido en la esquina que me dice, ¡eh, pibe, que estoy aquí, que soy argentino! ¡No me mates más! El otro día, la semana pasada estábamos en Australia, y todas las noches, cuando volvíamos, había una pequeña colonia de chilenos, de argentinos, de hispanoamericanos que venían a saludarnos, y nos preguntaban lo mismo, ¿cómo está mi tierra? Hace cuatro o cinco años que no voy por allí. Llegué al aeropuerto de Perth, me vine a buscar un coche, un taxi, y yo intento hablar con él en inglés, y se me da así la vuelta y dice, pero, pibe, ¿no te diste cuenta que soy argentino como vos? Llevaba muchos años allí, en Australia. Para esas gentes, es para las que tengo yo muchos recuerdos todos los días, porque cuando les canto esta canción, les salen unos lagrimones así de grandes. Llegué al aeropuerto de Perth, caminito de tiempos de rato, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte en mi mar, caminito que entonces estabas, bordado de trébol y juntos el flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, desde vivo yo, a mí y tu amigo, yo también me voy, desde que se fue, nunca más volvido, seguiré sus pasos, caminito, adiós.